La pista está lista Y la música Piensa Piénsalo Hogar te gano Hogar te gano Para quien se pierde las veces ¡Para ganar! ¡Ahí te va! ¡Qué gusto! ¡Para ganar! ¡Para ganar! ¡Pedago! 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 ¡Muévelo, mami! ¡Muévelo! La pista está lista Aquí la música Y en segundo Con Garthegano Aga Te dejanos La pista está lista Y la música Piensa Garthegano